Muy buenas a todos, seguimos con Grisha Keeper Madre mía, que vicio Bueno, el caso Vale, hoy toca día de mejoras Vamos a intentar mejorar todo lo posible Lo que es el cementerio Lápidas y demás, entonces a ver Manos a la obra, necesitamos cinceles Vale, tengo hecho un montón, como veis por aquí Tengo guardados los armarios, cinceles, cinceles Incluso he hecho uno superior Digo, a ver si me dura más, pero No me vale Es decir, que si tú vienes Y quieres hacer Un pulido de De esto, tiene que ser con un cincel de hierro No puede ser con otro superior No sé, o sea Con cincel de hierro, pues solo cincel de hierro Este que se hace con un cincel de hierro Pues cincel de hierro, como cojas uno superior No te vale, ¿por qué? No tengo ni idea Pero no te vale Entonces, echemos un vistazo y recordemos como tenemos Los puntacos, estos azulillos Tenemos 79 A ver Aquí podemos Gastar Esto, por aquí Nada, no, perdón, 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 perdón Que me despisto Vale, por aquí Podemos gastar En mejora de la iglesia Y mejora del cementerio Vale, nos vamos a centrar ahora un poquito más En esto Entonces A ver El incienso, sinceramente Me da la sensación De que es un poco como las velas Que las pones Te dura un ratito Y ya Que está muy bien para hacer la misa Pero poco más Entonces tenemos Puesto de madera Para rezar Yo creo que si lo aprendemos Podemos mejorarlo algo más La iglesia Que tenemos que mejorarlo Recordar Un plan de césped Para poner césped por ahí Que ya tenemos la ampliación A ver, los bancos Los bancos también podemos Podemos mejorarlos, ¿no? También me gustaría aprender este Incluso 50 60 70 Me daría para aprender Por ejemplo Los bancos Y las estatuas Porque las estatuas A su vez No sé si me pedirán Piedra mejor Pero las estatuas Puede ser que me den Más puntos azules Si las estudiamos O sea que conseguir hacer una Nos vale Y por otro lado Vamos a hacer los Los bancos Vale, ahí ¿No las jugamos sin puntos azules? No las jugamos Vamos a ver ¿Qué requiere? Vale Requiere todo de esto ya Y esto da fe O sea, requiere fe Con lo cual hay que aumentarlo Para hacer Para poder hacer Más cosas de fe Entonces, a ver Los bancos Los bancos Me imagino ¿Dónde se hacían los bancos? Los bancos Aquí nada Banco, banquete Aquí la iglesia La iglesia Nada Aquí nada No, acuerdo Donde se hacían los bancos Macho Qué tristeza la mía Bancos ¿Dónde se fabricaban los bancos, loco? Y que no me acuerdo, pibe A ver, vamos a ver Los Los bancos Ah, bueno, bien Claro, claro A mi gente A mi gente Claro, bambino En la iglesia, hombre En el banquito este De la iglesia Bueno, otra cosa más Vamos a empezar a A enterrar cadáveres Decentes Para Vamos a poner aquí Vamos a poner Venga, 30 zanahorias Que nos dará Como para 6 cadáveres Más o menos Si seguían Si seguían siendo 5 zanahorias Pues 2, 4, 6 Ok Vale Aquí tenemos 79 Recordad que tenemos que conseguir 200 ¿Sabes? O sea, flipa Hay que hacer más de estos Más de estos Mucho más de estos Vale, vamos para adentro Vale Y aquí tenemos 20 Y si no recuerdo mal Creo que eran 70, ¿no? Lo que había A ver, hay que Hay que llegar a 50 O sea, menos incluso 30 más Ah, por cierto Aquí nos dejamos Fe Que nos va a venir Muy bien Para empezar a hacer De los otros ladrillos Que a su vez También he estado investigando Abajo No queréis que esté Con la mano parada No, no He estado investigando Abajo Las cosas que necesitamos Para fertilizante Ya sé cómo se hacen Y ya os lo explicaré Cuando bajemos para abajo A ver, tenemos Banco de iglesia suave Que necesitamos Vale Seda Nueva construcción Y tablones Que bien Seda Nueva construcción Y tablones Uy, la seda La seda ¿Ves? Es que para hacer una cosa Al final te va a pedir La otra La otra La seda El mono se viste De seda ¿Y la seda, tío? ¿What? A ver Vamos por partes La seda ¿La seda se compra Sin más? Es que no la veo, tío No veo la seda ¿En serio? Aquí me resultaría raro Pero bueno Peor cosas se han visto ¿Y la seda? ¿En busca de la seda Perdida? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Seda Sin más O sea Yo no sé Si es que estoy pasando esto Muy rápido O O que Madre mía Yo juraría Que vimos seda En su día ¿No? O me lo estoy inventando ahora Que puede ser que me lo estoy inventando Tú lo recuerdas Porque yo no Último repaso Porque O sea Es que estoy flipando En colorines He visto esto He dicho Seda, seda Pero no O sea Que la seda Se compra Sin más Yo juraría Que la seda La he visto En algún lado Para comprarla Sería Porque mi gozo En un pozo Nada tío Nada O sea Nada Que no sabemos Hacer seda No sabemos Hacer seda Vale Pues hay que averiguar Quien vende la seda Y cuanto cuesta Entonces Mientras vamos Para abajo Para abajo Si vamos para abajo Vamos para abajo Bueno Os explico un poquito Lo que he estado haciendo Vale Bueno Aprendimos Lo de los champiñones rojos Y los he estado cogiendo ¿Por qué? Porque al cogerlo Te produce unos viales Que es esta Solución tóxica ¿Vale? Tú te vienes Me parece que era Aquí Sí, correcto Una vez que lo estudias ¿Vale? Hay que estudiar Todos los ingredientes Para que te pueda Dejar utilizarlos aquí ¿Vale? Y con las setas rojas Estoy consiguiendo Lo que viene a ser Las soluciones Estas tóxicas Que me parece Que también se consiguen Con Los gusanos Que nos dan En el huerto Al hacer el compost Que me parece Que tenía por aquí Uno para estudiar Pero claro Lo voy a estudiar ahora Porque necesitamos La fe Vale Nueve de fe Correcto Con estos creo que también De hecho A ver Vale Esta te hace polvos ¿Vale? Esta hace líquidos Y esta te da Por ejemplo Vamos a hacer uno Para que lo veáis Esta que era La solución De Solución vital Ok, ok O sea que esta también Da solución vital Vale, vale, vale Aún sigo Como veis Practicando Mejorando Solución vital Polvo vital Y sabéis que hacemos Las pociones de vida Ok O sea Esto por un lado Luego Con la solución tóxica Me parece que era Solución tóxica Es que ojo al dato Lo que tienes que mezclar La solución tóxica Con El extracto vital Y con ceniza Todo eso Mezclado Solo para conseguir Un abono Fertilizante de calidad Que con esos tres Que os he dicho Se hace el potenciador De sabor Y el potenciador De sabor a su vez Si lo mezclas Con la turba Pues te hace Fertilizante de calidad Dos Lo bueno Que cada uno Que saquemos Nos van a dar diez Que oye Que quieras que no Pues eso es lo que tenemos Y el exil enérgico Aún no he mirado Como se consigue Así que ahí vamos Esto es lo normal Seguimos con lo normal Y aquí pues bueno Ahora Cuando ampliemos Un poquito más La cosa de los muertos Pues iremos Iremos viendo más Bueno Hoy es día de misa Pero antes Vamos a ir aquí arriba Vamos a dejarle zanahorias Al burrito Eso es Vamos a dejarle Las zanahorias Al burro Para Que nos vaya Atendiendo cadáveres A su vez Conseguir pasta Y si hay que comprar la seda Pues tú verás Si vamos a necesitar pasta O no Vale Que ya se le hemos dejado Bien por mi No pasa nada Ya vamos a la misa Si ya vamos a la misa Vale Casi hacía un poquito De tiempo Bueno Como se me va la olla Por pensar en 30 cosas A la vez Bien Lo de la tela Tío Me ha rayado Me ha rayado mucho Lo de la tela Las plantas amarillas También daban no se que movida Así que se estudiarán Y haremos lo que sea Aquí tengo mucha turba Vale Ok Bueno Pues ya está aquí gordito Vamos a dar nuestra misa Nos vamos a ir al pueblo Y vamos a ver Quien Quien nos da Las telas Y a cuánto las vende Que seguramente sea Nuestro colega El comerciante Pero claro O sea Vete tú A ver ¿Sabes? Da una misa rapidita Venga va Que tenemos muchas cosas que hacer Venga De momento van 4 por aquí A todos les gusta 5 o 6 Ok Vale De momento nos llevamos 6 También quiero hacer un sermón Pero necesito hacer libros Y para hacer libros Necesito aprenderlos Con lo cual Nos gastamos puntos azules Así que por el momento Nos quedamos como está Mira aquí 16, 18 Como se nota Acabamos mejorado el cementerio 3 con 16 Vamos niño Me estoy haciendo rico gordito 50 y 200 Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Que lo tenemos Nos queda Nada de nada Bueno esta noche El burrito no trabaja Así que a partir del día siguiente Es cuando va a trabajar Entonces a ver Vámonos al pueblo Espera Antes de nada Tengo un cadáver Que coger Sí Mira que suerte Así ya con esto Nos vamos al pueblo Y lo vendemos Ya sacamos uno del tirón ¿No? Caballo fiambre Ok Vale Vamos a investigar A ver A ver colega Quiero comerciar De momento me vas a dar Mi pavo con 50 Por si quiero sumar Algún cadáver Ok Esto por un lado Segundo Telas Tú dabas comida Con lo cual das vino No nos piden un vino De gran calidad ¿No? Es uno 50 Que es lo que me acabo de gastar Vamos a comprar Me parece que necesitábamos 3 Ah bueno Por cierto Si yo te quería vender Este poquito Que teníamos aquí Que algo Algo me saco Vale Vamos a ver ¿Quién necesitaba vino? Los guardianes de este tío Necesitaban vino Este necesitaba vino Y había otro más ¿Quién más? ¿Quién más quería vino? Sé que alguien más me pidió Ah Sí claro El El colega este A ver señores Ah Este lo quiere de calidad ¿Sabes? No No le vale normal Lo quiere de calité Uno con 38 Y nos lo vende Uf Pues no lo vende caro Ahora ¿No? Claro Como se lo hemos comprado Y vale 2 Bueno ¿Cómo va a empezar a venir El burrito ahora? Yo creo que sí Venga Y luego le podremos vender A este vino Por lo que veo O sea Cuando tengamos nuestra producción De vino Se lo podremos vender a él Y sacar pasta Que quieras que no Pues oye Venga Vamos a hacer unas misiones Secundarias Del tiro Ya que vamos para allá Y así avanzamos un poco más Bueno Te damos la historia Colega ¿Qué nos cuentas ahora? El boom vino es mi amigo Ahí va una historia O sea que me das historias A cambio de vino Sin más ¿No? O sea Estás Estás Que te voy a dar más vino Crack De momento Hasta que no lo fabrique yo No hay más vino Bueno Por cierto La mujer esta Esta en concreto No nos dice nada ¿No? Está aquí por amor al arte Por el momento Sí Correcto Vale Sin más Ok Ok Entonces Recapitulemos Porque no tengo La piedra todavía ¿No? No Vale Vamos a hacer piedras De las guays Para Poder construir alguna lápida Y mejorar un poquito más El cementerio El ¿Quién vende la seda? No lo hemos visto ¿No? Va a ser el comerciante ¿Qué te juegas? Uy ¿Y si entro aquí ¿Está el comerciante? ¿O solo estará su día? Mira Solo está su día Ok Diez panfletos Hicimos cinco Necesitamos hacer otros cinco Y esto nada ¿No? Perfecto Necesitamos hacer cinco panfletos más Vale Y También dijo que podíamos hacer los sermones en la misa Pero que realmente no sé cómo se hace eso De promulgar nuestro negocio en la misa Bueno Vamos a ver Pensemos Tengo que hacer Lo que viene a ser Es que las telas Tío Las telas me la va a dar En dos días En dos días podemos echar un vistazo a las telas Es que me ha rayado muchísimo lo de las telas Increíble Espera Vamos a pasar por el huerto Que ahora Ahora sí que necesitamos gusanitos Gusanitos y turba Ala Así que fábrica 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 Pepe Vamos a coger las zanahorias Tengo que tener el inventario petao 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 Vamos a hacer un hueco rápido Dejando los residuos Ahora vamos a coger Esto es un proceso lento Lento de elaboración Todas las semillas de zanahorias Ahí lo tenemos Dejamos las semillas de zanahorias Eh no Aquí no Nos llevamos Más turba de esta que necesitaremos Nos llevamos los gusanos Ya los dejo abajo colocados Y a la que bajemos abajo Le doy ya el vino agarric Increíble que me haya acordado del nombre Increíble Normalmente bajaría por aquí Bueno espera Si es que al final vamos a hacerlo todo por un lado o por otro Si yo me vengo aquí Y empiezo a dejar ¿Qué tiene que dejar aquí? La ceniza Aunque también la puedo dejar abajo Venga vamos Hay que empezar a dejar aquí ceniza Porque si no No puedo hacer el fertilizante Las cosas de la vida Las cosas del querer Vale vamos a ver Aquí puedo dejar la ceniza No Las larvas tampoco Es en el otro En el otro Esto por aquí La ceniza por allá Madre mía chaval Madre mía como está esto petado Y este no me cabe Si me cabe Tengo 10 de plata ya Sin más Y uno de oro Increíble El vino A ver vamos por abajo Vamos a entregar Tengo que dejar algo más Acuérdate Tengo dos de piedra La sal La sal tiene que haberla dejado arriba ¡No pasa nada! Venga va Seguimos Seguimos Mi pregunta es Aquí puedo mezclar dos ingredientes Espero Que en el de nivel 2 Pueda mezclar los tres Con lo cual puedo hacer los botes Porque si no es un poco difícil Y me llevo una de grasa De gratis Quieto ¿Dónde vas? ¡Bicho! ¿Este es por aquí? Vale Vamos a ponerle Más zanahorias Nos quedamos con 5 Ok ¡Ay, ay! Llenando de mierda el inventario ¿Dónde vas ahora? Céntrate ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vamos a vaciar el inventario ¿Dónde iba yo? Vale Ahora vamos a hacer Estoy súper descontrolado hoy No sé qué me pasa A ver Aquí te cabe la sal ya Y la turba Tiene que haberla dejado abajo Pero no tenía hueco La grasa también ¡Menudo lío, loco! Bueno Lo que es de abajo Y no nos cabe arriba Lo vamos a poner aquí Que es el almacén Ahí ¡Pam! Venga Zanahorias también Esto también Y el día que me acuerde Lo quitaré Vale Las piedras las necesitamos ahora Subimos para arriba Mientras que pasa la noche Vamos a hacer unas cuantas piedras Ahí Ahora sí Ahora sí Vamos centrándonos Vale Necesito primero Bloques pulidos Andiamo con los bloques pulidos Esto de que no se puedan poner Cantidades, tío Tenían que cambiarlo O sea Es que Ir de uno en uno, tío ¿De uno en uno? ¿En serio? Bueno, por lo menos Llevamos un par de puntitos azules Oye, las que no Tenemos un montón de piedra ¿Necesitamos piedra para otra cosa? Sí Para esto Pero tenemos Ah, bueno, no Pero esto lo vamos a hacer ahora Vamos a dedicar a esto De hecho, vamos a hacer Tenemos seis Vamos a hacer dos Y con dos piedras No tenemos más energía ¡Ah! ¡Ah! ¡Dale duro! Bueno, bueno es que oye Pues quieras que no Aunque lleve su tiempo esto Al final Te va dando ahí cositas Si tuviésemos ácido Y pudiéramos hacer pociones de ácido No tendría que estar yo aquí Mano a mano Porque creo que esto se hacía Con pociones de ácido Se usa en banco de carpintería Pasta pulido Creo, no lo sé No lo tengo No lo sé No lo sé, la verdad Porque la pasta de pulido A ver La pasta de pulido Está por aquí No aquí En carpintería En la arcilla Ah, sí, vale Y creo Si no recuerdo mal Que nos pedía para hacerla What? Acabo de ver Acabo de ver que era en la arcilla ¿Verdad? Torno al farero Pasta pulida Banco de carpintería Nivel Dios Digo dos Banco de carpintería Nivel dos Aquí Aceite de semilla O sea que necesitamos Destilar semillas Vale Lo miraré Lo miraré Es que al final O avanzas por una rama O avanzas por otra Pero todas a la vez No se puede Bueno, vamos a hacer Uno de estos La chica Esta Es hoy Vale, vamos a ir a verla Vamos a hacer la otra No se supone que tenía Vale Tengo Ahora Tengo dos Y no puedo hacer más Porque me falta Norbes Ok Vale, tengo dos Pero, ¿dónde vas? ¿Dónde vas, canalla? ¿Dónde vas? Y con dos Puedo hacer una escultura De piedra Que añade cinco A la tumba Bueno, pero bueno ¿Dónde está perdiendo el tiempo? Con estructuras de piedra De nivel 5 y 5 Aunque me interesa hacer Una vez Aunque sea Una de estas Para poder Para poder quitarle Los puntos azules Que sí Que es un Poco perdida de tiempo Pero es que es lo que hay O sea Esta te pide Solo con fe Y esta te pide con fe Y tal Con lo cual esta es más cara Entonces lo suyo Es iría a hacer siempre de esta ¿Para qué pones esto Sin más cara? ¿Por qué? Porque sean distintas Puedo hacer una de estas Y una de estas Además justo Pues así que vamos a hacer esta Vale Y vamos a hacer La otra que podemos Y tengo que aprender El sermón Para que nos den Más Más fe Pero a su vez También tengo que aprender Los libros Es que es un Esto es un no parar Tío Esto es un no parar O sea que empiezas Que si aquí Que si allá Que si al otro lado Que si para aquello Y es un no parar Vale Estamos a mitad de día Se nos va a pasar el día Si no Y no quiero que se me pase El ir a hablar con la muchacha Entonces Puedo poner Esto y esto aquí Nos vamos a ir a hablar Portalito Usamos Caballo Que si hambre Que quiero hablar Con esta muchacha Ah pero teníamos que hablar Con serpe antes Mi gozo en un pozo Error A ver Que tengo en el inventario Piedra Pico Tal Tal Pin Pan Y losas ¿Tú me compras losas? Tú no venderás tela ¿Dónde vas? Ven aquí ¿Cómo que ahora no? Habla conmigo ahora mismo Así me gusta Le puedo vender grafito Es que no tiene un chavo Y le puedo comprar el caldero Para la bruja Ok ok Vale Y Para la bruja quería Un caldero ¿Y qué más quería? Cloto Una calabaza De estrella de plata Vale Eso también Podemos pensar ¿Cuánto dinero tengo? 3,80 Es que las semillas de calabaza Eran caras Pero una semilla de Calabaza Vamos a echar un vistazo A ver cuántas semillas Es que claro Semilla de calabaza A ver El mercader Sé que me las vende Que es mañana ¿Vale? De hecho Tenemos que hacer Cinco folletos más Que no se me olvide Cinco folletos Vamos a ver Comercial Hombre Puedo comprar Una calabaza Pero no tiene calabazas De plata Esto está a punto De bloquearse Hasta que alcances El rango 3 Pues te va a alcanzar Ya mismo Lentejas Semilla de lenteja Semilla de cebolla A ver Cebolla Cebolla Ya está el burro Dando por saco Lenteja Lenteja Cebolla Y de calabaza No tiene O sea que de calabaza Solo me lo da el otro O es aquí Que aquí hay dos cosas Pues menudo negocio Loco Tengo que venderte Con el burrito Con el burrito Dale para arriba Dale para abajo Vamos a ver A ver que nos ha dejado El burrito 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 Que me has dejado Ya ves Me la acaba de dejar Y ya está un 98% A ver A ver crack Bueno Bueno A ver Si yo le quito Las partes blandas Una calavera más Le quito La grasa Estoy todo cansado Uno Dos Tres Cuatro Cinco Luego dos más Bueno Venga Le vamos a enterrar Va Que no digan Que hace mucho Que no entierro a nadie Le vamos a enterrar A ver Vamos a ver Ah ya Ya tenemos un hueco Hecho aquí Pero bueno Pero bueno Pero bueno Menos dos Toma Crack Ahí A ver Que tumbas tengo por aquí Uh Esas hay que estudiarla Hay que estudiarla Le ponemos una por aquí Vamos a ir a dormir En breves Vale Y tengo que hacer Vallitas Tengo que hacer Vallitas Ok Vallitas Vamos a exhumar A este Había alguno Por aquí También De este Vamos a exhumar A este Del tirón Compramos Licencia De exhumación Sacamos a este Wallnaid De aquí Que lo único que hace Es también Negativo No me lo has dado Porque 2,5 Porque no va a dar La licencia de exhumación Ahora Ahora sí Ahora sí Vale Exhumamos Vamos a ver Quiero exhumar El cadáver Tienes que quitar La valla De la lápida Ah vale Pues nada A ver crack Dale A ver A ver A ver si no Vale No sé que ha hecho raro ahí Vale Pero el caso Es que vamos a exhumar Al final Otro cadáver No pasa nada ¿Se tengo que quitar Las dos cosas O qué? No tenía yo Intención de hacer esto Vale A ver si me empapo Con las exhumaciones Eh Y entonces De aquí Me imagino Que lo mismo ¿No? Tengo que eliminar Esto Esto lo rellenaremos Rápido O sea que no os preocupéis Vale Mira ya tengo 81 Y estoy quitando solo ¿Sabes? Venga Exhumamos Venga Al final me ha dado los dos Eh Ok Vale Entonces Nos llevamos uno Para abajo Creo que me quedaban Dos de incinerar Todavía Sí 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 Correcto Vale Ponemos uno por aquí Vale Ahora nos iremos A dormir Y Nos iremos A ver Al mercader No es que tengamos Mucha pasta Ni llevamos los folletos Ni llevamos Nada de nada Pero es que aquí Te entretienes con algo Macho Y ha flipado Ha flipado Has flipado Vale Venga Uno por aquí Y uno por aquí Lo bueno es que El certificado Que me van a dar ahora Por incineración Es el que hemos quitado De exhumación Vale Vamos a dejar Porque llevo el inventario Petado Lo siguiente De calidad 80 Ah Tenemos Lo tenemos ahí Está por ahí Está por ahí Está por ahí Eh Y está por ahí Ok Espera Vamos a aprovechar El viaje Venga Me voy a llevar Esto 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 Y esto ¿Por qué? Porque no me cabe más Nos metemos aquí dentro La tela Quiero tela Ya ves La tela va a ser carísima Bueno Bajamos aquí abajo Y vamos a ver Si podemos soltar algo Por aquí Vale Hemos soltado Dos cosas Por lo menos A ver Que mire bien Y esto Esto está a tope Que lo vamos a soltar En el otro Esto hay que dejarlo arriba Y el cinzeca Así que también Con la piedra Vale Tengo más vino Que vamos a aprovechar Que estamos ya por aquí Que antes no lo hemos hecho Y le vamos a dar aquí Al colega Tú querías vinito ¿Verdad? También era de Venga ¿En serio me lo estás diciendo? Bueno Voy a vender el que tengo Perderé un poco de pasta Y compraré este O sea que A ver si ahora resulta Que todo el mundo Va a querer vino del bueno ¿No? Venga ¿En serio? Vamos a echar un sueñecillo Uno cortito ¿Eh? No mucho Hasta mediodía Con eso me vale Porque se quita El simbolito de cansado Que tenemos de hecho También a descansar un poquito ¿No? Venga A ver si hasta mediodía Se me rellena entero Poquito más No pasa nada Venga va Nos levantamos Súper renovadísimo Tengo cinco folletos Hay que llevar otros cinco ¿Me dará tiempo Hacerlo antes de que anochezca? Espera Quieto 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 Venga Súper rápido Usamos la piedra Y llegamos en un pipa Por lo menos Ya que no voy a llevar la madera Por lo menos poder llevar Es que claro Te entretienes con algo tío Y flipas Los folletos Venga Por los folletos A escribir A escribir Corre rápido 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 Que vamos contra el reloj Quita esto Cinco folletos Va 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 Rápido 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 Y a puntos azulitos Como mola No te detengas No te detengas No has dejado nada arriba No pasa nada La piedra La piedra La piedra Usar Usar caballo Fiembre Caballo Fiembre Vamos Rápido 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 Vamos sobradísimos de tiempo Poco más y no yo ¿Qué pasa crack? Vamos a comerciar La tela Uno tío ¿En serio? Bueno vale Uno la primera Luego me lo vas a cobrar Más caro que te conozco Me compras Comida Solo de calidad Y tienes Uno con Sesenta y cuatro Semilla de uva Semilla de uva Vale Hay que hacer lingotes de plata Vamos a hacer lingotes de plata Y se los vamos a vender Al canelo este Lingotes de plata ¿Vale? Pero ya que estamos aquí La mesa Marketing Diez Más un punto ¡Ah! Vale, vale, vale O sea que ahora puedo hacer Con seis de corteza O sea cada diez que entregue Me va a dar un punto De fama Cada diez folletos Un punto de fama Y podemos hacer Un camastro Esto se puede ¿Eh? No, no Vale, 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 vale Vale, vale, vale Ok, 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 ok Nuestra empresa Se ha hecho popular O sea Tres de fama Y luego Diez cajas ¡Buf! Vale Vamos a tener tirón ¿Eh? Vamos a tener tirón Bueno entonces Objetivos a corto plazo Uno para ganar pasta Hacer lingotes Gigotes Dos Venderle a este tío algo Para que Podamos comprarle Es que semillas de calabaza No me daba ¿Y quién me daba semillas de calabaza? Es que estoy flipando Bueno, vamos, vamos Vamos Y cada Y tengo que hacer más folletos Y el burrito va a pasar cada noche Madre mía No me da No me rige Para todo a la vez Uff Y hay que seguir mejorando el cementerio Y a su vez Conseguir pasta Para poder mejorar la iglesia Y conseguir puntos azules Con el cementerio Y hay que hacer misas Para conseguir los puntos azules Claro que si nos hacemos los puntos azules Para el estudio No hacemos los puntos azules Para las lápidas Usamos los orbes Para una cosa No los usamos para otra Porque claro Si me pide orbes Para esto tío Y no hay ninguna manera De conseguir esto tío De otra manera No Y lo del pulido de pasta este Necesito aceite de semilla Y el aceite de semilla Será con algún Destiladero O alguna historia de estas Mira para hacer los libros Necesito esto Pero no es mucho Se podría hacer Plano escritorio 2 Con los libros Se puede mirar Entonces Me imagino que con el Puesto de destilación Podré destilar las semillas Y conseguir El aceite ese Y mejorar la producción De Vamos a aprenderlo Va Y eh ¿Dónde se hace esto? Para destilación Será normal y corriente ¿No? Destilar Destilar Don arfarero Tal Tal Caballete Aquí no está ¿Eh? Así entre tú y yo Aquí no está Lugar para manzano De vallas Tal No sé quién me vende todavía eso Como no sea Yo que sé ¿Qué nos queda por entregar misiones? La bruja y poco más Vale Aquí o debajo de la iglesia No me queda más Me ha puesto de destilación Cuatro simples Y veinticuatro de piedra Pues sí que pide piedra ¿No? Sí que pide piedra Al colega Vamos a coger solo los veinticuatro Y así nos lo quitamos de en medio Veinticuatro Y simples Simples Aquí no están Siempre se me olvida Que puedo hacer así Ah no Puedo verlo Pero no cogerlo Vale Ok Una Dos Pues hay que hacer más simples Vale De momento con esas Y de hecho Me llevo las justas Vamos Para abajo Ok Puesto de destilación No se puede girar ¿Y dónde te pongo tío? ¿Aquí que se vea bien? ¿Aquí delante? ¿O...? Estos son los dilemas Porque le dices ¿Por qué esto es tan grande Y esto tan pequeño? Vamos a poner aquí Que es pequeño Por si luego necesito Ahí algo más grande Vale Fábrica Pues esto Destilar aceite Destila poco ¿Eh? Necesito lúpulos Agua Y trigo Pues mi gozo Pues mi gozo en un pozo Como no hacer nada Pues lo mismo Barril de fermentación Pensa de vino Barril para hacer vino El alambique Mi gozo en un pozo Pues Pensaba que con eso iba a valer Pero no Y no hay Nada que te diga A lo mejor solo se compra Plano de destilación Dos En la olla de destilación Y si en la olla de destilación Pongo una semilla Y de ahí saco Claro ¿No? Se supone que si estudiamos una semilla Y la ponemos aquí En la olla de destilación Nos daría Lo que nos tiene que dar Vamos ahí A que nos saque más cosas Mientras Como va por libre eso Y poco más Vale Bueno A ver Necesitamos Cada diez folletos Son puntos Llevamos uno Necesitaremos otros Dos más Pues hacemos uno Dos Ya tendríamos diez Ya sé Con esto sería Dos puntos Y con esto Tres puntos Con esto sería Los tres puntos Vale Ya avanzaríamos Con el mercader Vale Eso por un lado Que difícil Echa a ser el amor O por otro lado Necesitamos pasta Al herrero Lo tenemos pelado Y necesitamos hacer lingotes Venga Vamos a hacer lingotes Ah por cierto Hoy está Sierpe ¿No? Dios me equivocaré de puerta Sierpe Vamos a hablar contigo Crack Me voy acordando de cosas A la vez que voy pensando Cuantas cosas hay que hacer Es que esto es una locura Tío Esto es un no parar Se supone que está aquí Sierpe Porque hoy es el día de Sierpe Ya no solo aparece por la noche Sierpe ¿Estás aquí? Sierpe ¿Estás aquí? Crack Bandido Necesito un sello real Cuando tengamos 30 O sea cuando le demos Los clavos Nos va el sello real Ok bien En cuanto al collar Me ha dicho que podías Conseguirme Algunas cosas ilegales Ya me gasté ese dinero Me compré Unas instrucciones Para la llave Así que a menos que sepas Cómo convertir El polvo en oro Bueno pues Ando ahí ahí eh Entonces Encuentra ese collar Suyo O No te ves capaz Soy Sierpe Puedo encontrar cualquier cosa Y cualquiera en la ciudad Y sé donde está ese collar Es solo que Que más da No es asunto tuyo Si si es asunto mío Venga va Tengo que ganarme su confianza Puede que así Me cuente más cosas Vale O sea que tengo que encontrarle Los clavos Si o si Tengo que encontrarle Los clavos Si o si No sé en qué nivel Estarán los clavos Pero me puedo plantear Hacer unas cuantas pociones Y Meterme a hacer Los niveles más fáciles Ay Se me va complicando El asunto eh Se me va complicando El asunto A ver Tengo 14 Sawi De estos todavía Puedo coger alguno más Vale Ok Vale voy con 20 folletos Que eso lo podré hacer En cualquier momento Me imagino Necesito Carbón Y necesitamos hacer El grafito O sea el grafito Para tener Lingotes de plata Me voy aquí Porque soy así de guay Vale 280 Tengo que Vale a ver Necesito De verdad ¿Eran lingotes de plata O lingotes de acero? Lingotes de acero Sería Se me habrá ido a mi la olla Pues vamos a hacer Esto De hecho Bueno Espérate Me falta uno Para meterle 180 Bueno Lingotes de acero 18 Venga Ponte a hacer lingotes de acero Que los vamos a vender Al mercader el próximo día Que no se me olvide Y yo creo que Por hoy Suficiente ¿Por qué? Porque tengo que hacer Muchas tumbas Tengo que hacer Muchas vallas Sobre todo vallas Para poder cambiar las vallas Las vallas de momento Solo me deja nivel 3 Y para las vallas de nivel 4 Aquí teología Para las vallas de nivel 4 Necesito 100 puntos azules ¿Sabes? Y para eso tengo que Para los 100 puntos azules Tengo que investigar Esta Esta Y esta Y esta Y según vaya haciendo Más vallas de estas Miran Dando puntos azules También Esto es un no parar Macho Esto es un no parar Puesto de piedra para rozar Y para esto me pedirán cosas Y tengo que empezar Bueno En fin Ya veré como consigo Pasta Guay De manera buena Para poder comprar las telas Y mejorar la iglesia A su vez Iré enterrando A los cadáveres Que yo no sé Si tendré alguno Ya por aquí Esperándome Pero bueno Iré enterrando A los cadáveres Para que me vayan Dando más pasta De hecho ves Tengo un cadáver aquí Y seguro que desde hace Mil y ni me he enterado Míralo 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 Es que me deja uno cada noche Y va a venir otro en breve ¿Sabes? Bueno pues yo me voy a quedar Con mi cadáver aquí Tranquilamente Ya se me ha quitado Una calavera Pues a este Lo voy a descuartizar A saco O sea me va a salar Todo Todo Y te voy a incinerar Así Así vamos A lo duro A lo duro Venga Os dejo que veáis Como le descuartizo ¿Eh? Menudo autosia Voy a saber como muerto Lo que comió Cuanto pesaba Cuanto nivel de grasa Nos va a dejar Otro ahora mismo Porque es así el burrito ¿Sabes? Puntual como el sol Eso sí Me han dado Un maestro Del sashimi Cortando aquí Cortando Cortando A trocitos A trocitos Le saco Uh me han salido dos mal Uh dos mal Venga este por aquí A ver Siguiente 99% ¿Cómo eres? Ujo este es bueno Ojo Ojo que este es bueno O decente al menos Quitar esta porquería Para abajo Porquería fuera Porquería fuera he dicho No se quita No pasa nada Vale a este le vamos a quitar La sangre Estos son minutos extras Le vamos a quitar La grasa Ha salido bien Vale Y nos lo llevamos Y este va para enterrarse Este va a enterrarse Pero ya mismo En una de esas tumbas Que hemos dejado ahí Este sí Al igual que los otros Este sí Venga Le vamos a poner Una vallita Que esta de momento Que tenemos al nivel 2 Hasta que hagamos las otras Le vamos a poner Una buena Esta no Que hay que estudiar Esta no Esta Ahí lo tenemos Y ya tenemos 5 87 Ojito 87 Y era Ya no sé si Dudo entre 200 y 100 200 Ojito que ya vamos A la mitad Eh sí Muy bien Vamos a la mitad ya Vale Te trincamos aquí Vamos para abajo Y Ahí ahí Dame lo que me interesa El resto me da igual Y no sé si tengo tocones No Bueno pues le vamos a dejar aquí Al muerto Bueno ahora sí que sí Os dejo en la zona de entierro Lo vamos a dejar por hoy Y bueno 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 Voy a intentar Preparar el siguiente capítulo En plan De recoger Todo Hacer Todo lo posible Para aumentar Y seguir con las misiones Así en el próximo capítulo Avanzamos mucho más que hoy Pero como veis es tedioso eh Te piden una cosa Necesitas la otra De repente te piden Comprar telas Me saco la pasta Para las telas Ya lo veremos Bueno os dejo Adiós Chao chao